Los IMAs están de vuelta y en su cuarta edición premiarán a lo mejor del talento independiente de México. Estos son los artistas nominados a la categoría Canción del Ano. 2.0 de Da.Beat Después de esperar dos años por el material nuevo de Da.Beat, llegó 2.0, canción poncosa y bailable que forma parte de Off The Record. 3.0 Las propiedades del cobre de Quiero Club A mediados del año pasado, Quiero Club lanzó esta canción para mostrar por dónde podría ir el sonido de su próximo disco y hasta salió en un comercial de coches. No Longer Fun de Ray Pila Diego Solórzano se olvidó del post-punk para muestra el primer sencillo de su disco debut como Ray Pila. Visita, de Enjambre El segundo sencillo de Daltónico le generó más fans a la banda californiana, por su sonido que parece mezclar a los strobes con José José. 4.0 de She's a Tease Con sonido de pop noventero, She's a Tease cobrea la canción de una popera danesa llamada Natasha Thomas. Es parte de Millonaria. El 13 de abril en el Teatro de la Ciudad se revelará qué canción fue la preferida del 2010. A mí me gustan todos. ¡Suscríbete al canal!